Se sumó al staff técnico Federico, psicólogo deportivo que también practica deporte en entidad, así que para nosotros es una ayuda profesional buenísima, porque puede abordar todos los temas que pasan a juventud el día de hoy, también nos va a acompañar con la primera división, pero el enfoque principal son los chicos, desde los 10, 11, 12 años, hasta la adolescencia, de los 19 que terminan las categorías formativas. Ahora, su trabajo va a ser estar con el cuerpo técnico, acompañarnos en todo momento, en las prácticas, en los días de partido, para poder trabajar y controlar principalmente lo que son las frustraciones emocionales, por ahí lo que los chicos tienen dentro y no se animan a contar, por ahí poder ayudarlo no solo en su problemática deportiva, sino también en su problemática diaria, en las cosas que ellos viven, y poder colaborar en su crecimiento, en su formación, como persona primeramente, que es lo que estamos buscando en el club, y después en la parte deportiva, que como yo siempre digo, si es jugador de básquet, bienvenido sea, pero si no, que sea una buena persona y que construya un bienestar hacia el futuro, que es lo importante. Yo creo que la cabeza de un jugador, si no es el 100%, porque lo físico y lo atlético va de la mano, pero si no tenés cabeza sana, es muy difícil practicarlo, o hacer cualquier actividad, yo creo que va en todo, en cualquier trabajo, en el estudio, si vos no estás bien de tu mente, no podés hacerlo. Bueno, nosotros detectamos que, como en toda actividad deportiva, hay mucha frustración, poca tolerancia al error, a la corrección, a los problemas fuera de lo deportivo, también que influían dentro de lo deportivo, entonces creímos que era muy buena, principalmente de parte de la subcomisión, esto nació de parte de ellos, iniciativa de ellos, lo cual yo lo vi totalmente bienvenido, y bueno, la idea es esa, poder contener aún más de lo que se lo contiene a los chicos, pero ahora también desde el aspecto profesional, llamémoslo así, por alguien capacitado, así que estamos muy contentos, ya empezó a trabajar la semana pasada, hemos visto avances inmediatos, en el desenvolvimiento de los chicos, más que nada, en su cotidianidad, en su día a día, que lo cual nos marca que es algo súper positivo de incorporar, que es un beneficio más que se le da a los chicos, la verdad que es una ayuda profesional, que no todos los deportes la tienen, nosotros lo estamos brindando, así que estoy súper contento porque lo podamos llevar a cabo. Está con los grupos desde U13, U15, U17 y U19, ya desde esta semana se supo también con la primera división, los chicos pre-federal y la BTL, así que la frecuencia es lunes, miércoles y viernes, que son los días que tenemos práctica activa en la sede nuestra de calle Belgrano, y por ejemplo los martes y jueves, agradezco al Colegio de Jerónimo y las gestiones que hemos hecho, que podemos en las tardes también tener actividad deportiva relacionada con el basque, porque por ahí hacíamos otra cosa, hoy íbamos al playón de la sede, pero en esta época invernal es medio complicado, así que bueno, con esta actividad que realizamos nosotros, estamos todos los días con los niños ocupados, y los lunes, miércoles y viernes, y los días de partidos, nos acompaña el profesional también, interactuando, porque es uno más del cuerpo técnico, está sentado en el banco de suplentes, así que es una ayuda muy buena que tienen los chicos, y en las prácticas está dentro de la práctica prácticamente, porque es uno más, corrigiendo, ayudando y haciendo su parte, que es lo que es la psicología deportiva.